A pedido de todos ustedes, vamos a Ainar, mi gente, sabrosa, escucha... ¡Eso! ¡Para Tonino Mastari! ¡Vamos a seguir tomando! ¡Riva, riva! ¡Salud! Pasa mi laverda, de vida en el sitio ¿Cuándo madurarás? ¡Para se apurearte! Pasa mi laverda, de vida en el sitio ¿Cuándo madurarás? ¡Para se apurearte! ¡Para Tonino Mastari! El día de tus maldades, será sermosito Como los lindos labios de mi paisanito El día de tus maldades, será sermosito Como los lindos labios de mi paisanito ¡Sí, sí! ¡Para Tonino Mastari! ¡Para Tonino Mastari! ¡Para Tonino Mastari! Vamos a seguir tomando arriba, arriba, ¡salud! Vamos a quitarme de mí, de mi vecino Cuando madurarás, pero se morirá Clásicos, clásicos! ¡Solando! ¡Ahora! Clásicos, clásicos, clásicos! ¡Solando! ¡Solando! ¡Y la calle más azul! Todo el sanagete que está tomando más La marcha más herena con las manos arriba Arriba esa chelita, arriba esa chelita, arriba esa chelita, arriba esa chelita ¡Salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Claro! ¡Por favor! Las chicas que están bailando están gozando bonito ¡Salud, salud! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! Siempre con la garantía de nuestros amigos La gente hermosa, borboso La gente de Winnie Producciones La gente de Melo Producciones, también borboso con bastante cariño Y hoy, compartiendo esa hermosa pieza Con toda la humildad y sencillez Con todos los grandes artistas En eso por Dios, ese Mario Con toda la gente bonita de Adióndia Vamos a compartir más canciones ¡Viene esta canción! A pedido de todos ustedes, los gigantes Un saludoso, súper especial para mis amigos de la Gran Pata Con el Duxo de Presión, dice ¡Salud! ¡Salud! ¡La empresa de L6! ¡Ahora! ¡Adiós! 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 ¡Forcerいます! ¡Adiós! ¡Rocificarお Fun Minneapolis! ¡Adiós! P outlinedares Al 위, los sueños Sin embargo me hiciste una gracia Lleva la vida un coste Lleva la vida un tiempo en la vida La amistad no quiero verlo Lleva la vida un tiempo en la vida